¿Qué es el Departamento de Peña? Y poder acercarlas a estos lugares que la verdad que es un desastre. Lamentablemente, bueno, hay mucha gente que está necesitando ayuda y qué mejor que poder ayudarnos, ¿cierto? Claro, me contabas vos que, por ejemplo, las Peñas de Buenos Aires juntan como para el sur, bueno, como que tienen un cronograma. Exactamente. Las Peñas de Buenos Aires, empezando desde San Pedro, van a hacer las donaciones a Comodoro Rivadavia. En cuanto a nosotros, nos estamos destinando a Tucumán, donde están participando las Peñas de Rosario, de Villa Constitución, del Trébol, de Las Rosas, de Casilda, Venado Tuerto, de Santa Fe, Capital, Rafaela, Suardi. Hay muchas Peñas que están participando de esta ruta solidaria y, bueno, vamos a concentrar todas las donaciones en Rafaela y después, por medio de transporte de tren, vamos a mandar las donaciones hacia Tucumán, que de hecho ya estuvimos hablando con el representante de la Peña de Tucumán y nos dijo que es realmente un caos y, bueno, no hay nada mejor que poder ayudar a esas personas. Contanos, Gaspar, ¿a dónde tiene que dirigirse la gente? La gente se tiene que dirigir a Primera Junta 1252, como la vez pasada que hicimos las donaciones a Pergamino. Y la verdad que uno, a la hora de sumarse a estos proyectos solidarios, esta gesta solidaria, lo hace con entusiasmo porque la gente ayuda un montón. La vez pasada sacamos una chata repleta hacia Pergamino de la cantidad de gente que se acercó a ayudar y la verdad que eso a uno lo hace más fuerte para encaminarse otra vez a realizar esta gesta solidaria. ¿Algo para sugerir? Porque a veces les dan alguna indicación, porque sabemos lo que hace falta tras una inundación, pero a veces en determinados lugares hace falta algo específicamente o en general le dijeron cualquier tipo de... Bueno, yo hablando con el encargado de la Peña de Tucumán, con urgencia la gente está acampando en las orillas de la ruta, es desesperante. Y con urgencia ellos están pidiendo comida, agua para alimentarse y beber, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros al estar en una distancia muy lejos, a larga distancia, vamos a entrar en la segunda etapa. Nos explicó que es el tema de la vestimenta, lavandina exactamente. Así que bueno, eso en sí, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, ropa en buen estado. ¿Hasta qué día hay tiempo de acercarse? Repitamos la dirección y la fecha límite. La fecha límite es el 20 de abril, jueves 20 de abril. Y la dirección, vuelvo a repetir, es Primera Junta 1252. La fecha límite es el 20 de abril.